Pensamientos sanadores correspondiente a hoy, 10 de octubre, sanando las raíces de la depresión. La depresión es un desorden interior signado por la tristeza constante, la incapacidad para realizar actividades, concentrarse y en definitiva vivir y proyectar serenamente la propia vida. Dios se acerca con una particular ternura hasta quienes están deprimidos, pues, comprende cuánto sufren y cómo quisieran salir con todas sus fuerzas de esa situación de parálisis interior. A estas personas que han perdido la capacidad de ver lo hermoso de sí mismos y de la vida, Dios las está invitando a que se dejen tocar por Él, de manera que arrojen la basura emocional en el saco o bolsa que el Señor lleva entre sus manos, que pongan allí todos los recuerdos dolorosos del pasado y los miedos del presente y del futuro. De este modo notarán que al sacarse el peso que llevan, podrán volver a sonreír. Job, capítulo 8, versículo 21, Él llenará otra vez tu boca de risas y tus labios de aclamaciones jubilosas. Porque tengo miedo, si nada es imposible para ti, porque tengo miedo, si nada es imposible para ti.